El robo del siglo. No me volví loco, ¿eh? Esto de sacar fotos de forma detallada es lo que hicieron los ladrones que robaron el banco Río de Acasuso en el golpe del siglo un año y medio antes de concretar el asalto más espectacular de la historia. Fueron al banco los dos cerebros del plan, Fernando Araujo y García Bolster, el ingeniero, se conocían del colegio, son los ideólogos del plan y empezaron a tomar fotos de forma detallada de algunos sectores de la entidad bancaria. ¿Qué les interesaba documentar? Básicamente, ¿dónde estaban las cámaras de seguridad? ¿Dónde estaba la vigilancia? ¿Dónde estaban las cajas de seguridad? Para recorrer cada sector del banco y tener una idea de cómo era por dentro. Fíjense, dos años antes empezaron a cranear el golpe de película. Dos años antes hicieron esa primera tarea de inteligencia. Los demoraron unos segundos, no pudieron comprobar que se tratase de un delito y los dejaron ir. A los dos años robaban el banco. Esta vez nos metemos con la planificación del golpe del siglo. Presten atención, así lo armaron, así lo planificaron, así fue. Algunos días previos al 13 de enero de 2006, la banda usó esa alcantarilla como punto de partida. Se disfrazaron de operarios, pararon una camioneta de Sebastián García Bolster. ¿Para qué? Para hacer cálculos, para analizar distancia. Por acá abajo pasa el túnel pluvial. Tiene 12.5 metros de profundidad. Arranca en Panamericano y termina en el río. Y además tiene varias bifurcaciones. Una de ellas, la calle de Tres Argentos, donde está la alcantarilla. Desde ese lugar empezaron a cranear cómo iba a ser el golpe más importante de la historia argentina. 14 meses antes del asalto, los cerebros del golpe, Araujo y García Bolster, estuvieron adentro del banco. Llegaron con una cámara de fotos como esta. ¿Cuál era el objetivo? Registrar los movimientos de la seguridad interna y también la ubicación de las cámaras de seguridad. Los demoraron apenas unos minutos. Ese hecho, años más tarde, iba a demostrar que existía un plan. El 13 de enero de 2006, a las 12.38, empezó el asalto. Dos de los delincuentes entraron por el garage. Otros dos entraron por la puerta principal. Fingieron una toma de rehenes. Había 23 víctimas en total, entre empleados y clientes. ¿Qué hicieron los delincuentes? Ganaron tiempo. Liberaron a tres víctimas. Estuvieron siete horas en total. robaron 137 cajas de seguridad, 19 millones de dólares. Finalmente, con el banco rodeado por policías y todos los medios de comunicación en vivo, los delincuentes ya se habían ido. Una vez que robaron el banco, hicieron mil metros bajo tierra por el desagüe pluvial, ayudado por los gomones. Hasta llegar a esta esquina, Tres Argentos y Libertad. A esta alcantarilla, exactamente. Arriba de esta alcantarilla, estaba estacionada la camioneta de Sayo Echeverría. Una camioneta blanca. Tenía un agujero en el piso. Los delincuentes sacaron esta tapa con poleas y roldanas que tenía la camioneta. Cargaron el botín. Hasta acá parecía el plan perfecto, pero no lo era. Bueno, hasta ahí parte de la planificación del asalto del golpe del siglo. El lunes vamos a compartir y vamos a escuchar la palabra del fiscal que nos va a contar que no fue solo por la declaración de una despechada que cayó la banda. Los teléfonos, teléfonos de época, fueron fundamentales para dar con los ladrones del golpe del siglo. Una llamada a un canal de televisión fue lapidaria, le jugó en contra. Y el rastreo de esa llamada te la vamos a contar y a mostrar el lunes. Seguimos hablando del robo del siglo.